Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados se viven en la intensidad de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Tigres se enfrenta al Puebla. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Puebla. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, arrancamos con la jornada número 16. Y es que amigos, el equipo de Tigres recibe en cancha del Estadio Universitario a los Camoteros de Puebla. Así es amigos, este partidazo se va a disputar el día de hoy, este juevesito, en un horario bastante peculiar. Y dará inicio a las 8 de la noche, ya lo saben, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local. Llegan este partido después de haber logrado un empate sin goles en su encuentro anterior, ya que visitaron al equipo de Querétaro. Así es cracks, en el debut del director técnico, Silboldi, los Tigres terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos. El Puebla, por su parte, buscará renovar su juego, después de haber empatado 1 a 1 en su último partido como visitante frente al Necaxa. En la tabla general, encontramos al equipo de los Tigres en la posición número 7, con 22 puntos, mientras que el equipo de Puebla, los Camoteros, se encuentran en la posición 14, con 17 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los Tigres y el Puebla, lo podrá seguir por la señal en vivo de cracks. Cracks, este partida solo lo podrá seguir por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horero para que tú no te lo pierdas. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más creer, nos vemos para un próximo video.